Génesis capítulo 26 Versículos del 1 al 3 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2 Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Verdaderamente en muchos países los tiempos de pospandemia están siendo muy duros para las familias, incluyendo las familias cristianas, tanto en lo material, lo económico, como también en lo espiritual. Estamos viviendo tiempos difíciles, en los cuales tú y yo nos podemos dar cuenta que hay muchas familias con problemas económicos, falta de empleo, deudas. También hay muchas familias con personas desanimadas, tristes, deprimidas, sin gozo, sin paz, sin esperanza en su corazón. Muchas de estas familias, lo creas o no, son familias cristianas. ¿Qué podemos hacer para superar tiempos difíciles? ¿Qué podemos hacer para superar estos tiempos que estamos viviendo? En el texto que hemos leído, para comenzar, podemos ver el momento en el cual Isaac tuvo que enfrentar tiempos de sequía. Tiempos en los cuales había escasez, había hambre en la tierra. En este pasaje podemos ver que Dios le dijo algo muy importante en esos momentos de escasez y sequía. No desciendas a Egipto. Tú y yo sabemos que Egipto representa el mundo sin Dios, la vida en esclavitud del pecado, el reino de este mundo. Podemos comprender entonces que la clave para superar estos tiempos difíciles no está en las cosas del mundo. Lo que nuestra vida necesita para superar estos tiempos de crisis no está en el reino de este mundo, está en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para superar los tiempos de escasez y de sequía? Versículo 12 y 13, Génesis capítulo 26 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La clave es sembrar aún en tiempos de escasez y sequía. Por supuesto que la primera clave para superar los tiempos de escasez es obedecer lo que Dios dice. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció el mandato de Dios, no descendía Egipto. La clave es sembrar. Sembrar en tiempos de dificultad, en tiempos de sequía. Tenemos que comprender que Dios ha establecido una ley tanto para las cosas materiales como para las cosas espirituales. ¿Cuál es esa ley? Y seguramente la conoces. La ley de la siembra y la cosecha. Galatas capítulo 6, versículo 7 No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? Eso también segará. Así lo dice la palabra de Dios. La única forma de superar los tiempos de escasez y de sequía es sembrar para garantizar nuestra cosecha de mañana. Tenemos que comprender algo muy importante. Solamente el que no siembra nada, no cosecha nada, no recoge nada. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, los que siembran escasamente van a cosechar escasamente. Los que siembran abundantemente van a cosechar abundantemente. Pero los que no siembran nada, ¿qué van a cosechar? Vamos a ver ahora en la palabra de Dios, cuáles son las semillas que debemos sembrar para superar los tiempos de escasez y de sequía. En unos minutos también vamos a hablar sobre esa sequía espiritual. Porque no solo hay sequía natural. Hay sequía espiritual. Y esta parte es más difícil. Tenemos que sembrar de nuestras finanzas en el reino de Dios para poder cosechar sus bendiciones de prosperidad en nuestra vida. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios amaldador alegre. Muchas veces pensamos que solamente podemos sembrar en el reino de Dios cuando hay abundancia. Cuando nos sobra, cuando no hay escasez. Y nosotros decimos, cuando tenga un buen salario voy a ofrendar. Cuando gane más voy a diezmar. Cuando salga de mis deudas voy a poder dar a mi iglesia. Tenemos que saber que esa es una idea equivocada. Dios quiere que tengamos primeramente fe para sembrar de lo que tenemos. Y no pensar que vamos a poder sembrar hasta que tengamos más. Dios quiere que aprendamos a sembrar con fe de lo que tenemos hoy. Y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículos 10, 11 y 12. Para superar los tiempos de escasez y de sequía tenemos que sembrar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra vida misma en el reino de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos, capítulo 8, verso 6. ¿Por qué en este tiempo hay tantos cristianos tristes? ¿Hay hermanos desanimados, viviendo vidas sin gozo, sin paz? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Se han alejado de los caminos del Señor. Se están ocupando de las cosas de la carne. Sus prioridades hoy son de la carne, de las cosas de este mundo. Y lo único que eso produce es muerte, es decir, tristeza, dolor, angustia, amargura en el corazón. ¿Quieres tener vida y paz? Ocúpate de las cosas del espíritu. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que saber que los frutos de la vida que Dios nos da solamente los podemos disfrutar cuando sembramos en las cosas del espíritu. Cuando invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida en el reino de Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos engañemos. No podemos superar los tiempos de escasez y de sequía en nuestra vida si seguimos viviendo separados de Dios. Es una ley espiritual que Jesús dejó establecida para la vida de cada uno de nosotros. Esa ley espiritual la encuentras en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hoy es el tiempo de preparar la cosecha de mañana. Hoy es el tiempo. La decisión la tienes que tomar ahora. Y la decisión tiene que ser volver a los caminos del Señor. David afirmó que el creyente es como un árbol plantado, junto al arroyo de aguas, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Salmo capítulo 1, verso 3. Los profetas lo confirmaron. Jeremías capítulo 17, verso 8. Ezequiel capítulo 47, verso 1. También, este mismo profeta Ezequiel, en varios capítulos, lo menciona. Capítulo 47, versículo 7, versículo 12. También, el profeta Zacarías lo dijo, en el capítulo 14, verso 8. Jesús, refiriéndose a sus seguidores, dijo, Y en el último libro de la Escritura se nos presenta la Nueva Jerusalén, es decir, en el libro de Apocalipsis. Dice que la Nueva Jerusalén está regada por un río limpio de agua de vida, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río. Ahí estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Justamente mencionando este versículo, recuerdo un disco que tiene Marcos Witt, Sana nuestra tierra. Y la primera vez que escuché estos versículos fue en este disco. Todo nos da a entender que la fe nos une a Dios en comunión vivificante, y en esa comunión hallamos paz, gozo, esperanza. Cuando vivimos esta experiencia, entendemos el significado espiritual del agua. Y entonces damos gracias a Dios por sus efectos. Qué curioso hablar en esta reflexión de una sequía, de una escasez, y ahora hablar de agua. Agua simboliza bendición, prosperidad. Hablando de agua. ¿Cuánta agua bebes al día? Cambiando de tema. Los expertos nos recomiendan beber mucha agua. Y a veces cambiamos el agua por otro tipo de bebidas. Azucaradas, alcohólicas, energéticas, bebidas con gas. Cuando el agua tiene prácticamente todos los nutrientes que tú y yo necesitamos. Muchas veces decidimos vivir alejado de esos arroyos de aguas. No siempre nuestra comunión con Dios es lo que debería ser. De vez en cuando, o con frecuencia, pasamos por la experiencia de la sequía espiritual. David expresó esta situación con un lamento angustioso. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué palabras, verdad?, utilizó el salmista. Y recuerdo otra vez a Marcos Witt y a Jaime Murrell. Yo es que soy de la vieja escuela, de los clásicos. Recuerdo un disco de estos dos artistas juntos. Y hay una canción de adoración que se titula Mi alma tiene sed. Te invito a que la busques. Yo te la pondría, pero por derechos de copyright seguramente que nos echarían abajo el vídeo o el audio. Pero si tienes un tiempo, busca ese tema musical de Jaime Murrell y de Marcos Witt. Mi alma tiene sed de Dios. Es un canto de adoración que a mí me quebranta. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63, verso 1. Si terrible es una sequía física, imagínate una sequía espiritual. Imagínate lo difícil, lo duro que tiene que ser la sequía física, ¿verdad? Imagínate también la sequía espiritual. ¿Cómo se manifiesta? En los periodos de sequía el creyente es víctima de la apatía. Es insensible a la palabra de Dios. Lee la Biblia, pero esta no le dice nada. La encuentra árida. Carente de mensaje para su alma. Ora, pero la oración ha perdido fervor. Ha degenerado en rutina fría. Se tiene la impresión de que no sube más allá del techo. No se espera que tenga efectos objetivos. Es una oración que resulta ineficaz. La asistencia a los cultos de la iglesia se convierte en una carga. No encuentra en ellos nada que le estimule. La comunión con los hermanos más bien le molesta. Aunque le amen, él solo ve sus defectos. A veces los tiene a todos por hipócritas. No se siente a gusto. Se produce un debilitamiento en la lucha contra el pecado y las influencias mundanas. La consecuencia, sentimiento amargo, de desolación, vacío insoportable. La consecuencia, escasez espiritual. Sequía espiritual. Causas de la sequía pueden ser muchas. ¿Espirituales? ¿Su origen se debe a veces a problemas de fe? ¿Influencia del racionalismo? ¿Dificultades para aceptar lo sobrenatural? ¿Para comprender los misterios de la palabra de Dios? ¿Dificultades para leer la Biblia? Otras veces la causa puede ser el pecado. David, después de haber cometido su doble pecado de adulterio y de homicidio, confesó. Se volvió mi verdor en sequedades de estío. Salmo 32, verso 4. A menos que tras la comisión del pecado nos volvamos a arrepentirnos a Dios, implorando su perdón, nuestra sensibilidad espiritual se secará inevitablemente. Nuestra fe menguará. En la mayoría de los casos, las causas de la sequía se producen por temas espirituales, problemas de fe, pero sobre todo por el pecado. Hay problemas también existenciales. Y esto es bastante interesante. Esta causa de sequía espiritual tiene que ver con preguntas también existenciales, problemas personales, familiares, enfermedades, pérdidas graves o tribulaciones de diverso tipo. Si no se superan mediante la fe, confiando plenamente en la soberanía de Dios, la sequía es casi inevitable. Sequías espirituales producidas por problemas psíquicos. Con bastante frecuencia, la sequía no tiene causas espirituales ni existenciales. Son simplemente psíquicas o psicofísicas. Una persona psíquicamente lábil o de carácter depresivo no debe de sorprenderse con desaliento si alguna vez su fe parece debilitarse, porque son personas que les domina el desánimo. Factores tan comunes como el estrés, la falta de sueño, molestias físicas persistentes como el dolor crónico o incluso alteraciones digestivas pueden sacar el alma de un creyente fiel. Naturalmente, esta experiencia no debe preocupar demasiado. Es pasajera. Pero cuidado. Cuidado con los problemas físicos. Psíquicos. ¿Cómo podemos reaccionar? Cuando sobreviene la sequía del alma, la reacción puede ser negativa, pero también puede ser saludablemente positiva. En el primer caso, se corre el peligro de abandonar la fe que se ha profesado antes, quizá durante años. ¿Podríamos decir que esto es un suicidio espiritual? ¿Cuántos hermanos conoces que han abandonado su fe? Que han abandonado los caminos del Señor. Ahí se ha producido un suicidio espiritual. Qué triste es que esto pase en nuestras vidas, ¿verdad? Qué triste, hermanos. Dios puede enviar en el momento oportuno una lluvia vivificadora mediante un versículo, mediante un mensaje, mediante una lectura, un culto, una conversación, un acto de servicio, un pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, una manifestación del amor de Dios, o simplemente haciendo desaparecer las causas espirituales, físicas o psíquicas. La reacción positiva tiene dos manifestaciones. Confianza en Dios. Pablo nos asegura que el que comence en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. No menos inspiradoras son las palabras de Jeremías. Bendito el varón que confía en el Señor porque será como el árbol plantado junto a las aguas y no teme la venida del calor, sino que su follaje está afrondoso y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Esta es una promesa, una promesa que reconforta. ¿Difícil de creer en muchas ocasiones? Sí. Eso es lo que muchas veces pensamos. ¿Cómo es posible que se cumpla en plena aridez del espíritu? Debemos discernir entre nuestra apreciación subjetiva de una situación, es decir, lo que yo pienso, lo que siento y la realidad objetiva que solo Dios conoce de modo perfecto. Nosotros a menudo vemos, como Don Quijote, esta famosa historia de Cervantes, gigantes vemos, donde solo hay molinos de viento. Haríamos bien en recordar el principio señalado por el apóstol. Por fe andamos, no por vista. Ni por sentimientos. La fe se apoya, no en sensaciones, sin la realidad de todo lo que Dios es y hace. Mi sequía no agota los depósitos de la gracia de Dios, ni su amor, ni su poder renovador. Él transforma el desierto en estanques de aguas. La tierra seca en manantiales. Salmo 107, verso 35. Este es un primer punto. Esta es una reacción positiva. Confianza en Dios. Y después, resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago, capítulo 4, verso 7. En la torre de Costanza, en Francia, donde creyentes hugonotes sufrieron y murieron por su fe, todavía hoy puede leerse una palabra, una palabra grabada en una piedra. Resisted. Es decir, resistid. Y aquellos héroes de la fe resistieron a pesar de sus sufrimientos. Deberíamos nosotros hoy ser imitadores de ese tipo de personas que resisten. Resistid al diablo. ¿Y cómo podemos resistir? Con la palabra de Dios. Con oración. Con asistencia a los cultos. Con una conducta cristiana agradable a Dios. Con compromiso. Así podremos vencer al enemigo. Así podremos resistir a Satanás. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú y yo estemos siempre en el desierto. Satanás quiere que no demos frutos. Satanás quiere que seamos personas áridas, secas. Satanás no quiere que que el agua de Jesús brote a través de nosotros. Busca la presencia de Dios. Búscala a Él. Renuévate. Como hemos leído, serás plantado junto al arroyo de aguas que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Yo quiero ser ese tipo de árbol. ¿Tú te imaginas un árbol en el desierto sin corrientes de agua? Se muere. Se marchita. No da fruto. Su hoja se cae. Pero el árbol que está plantado junto al arroyo de aguas, el árbol que está plantado en esa roca fuerte que es Jesús, esa persona que confía en Dios, dará fruto. A ciento por uno. Como hemos leído al principio. Mi consejo es busca la presencia de Dios. Búscala a Él. Y Él hará brotar de tu vida agua. Manantiales de agua viva. Y vendrán personas a ti y beberán de ese agua. Y conocerán al Señor. ¡Gracias!